una promoción muy buena mira este era la curiosidad este es el salchipollo se ve buenazo este de aquí que es el salchimic hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en esta oportunidad he venido al real plaza de villamaría buscando una oferta hoy día estoy en modo cazador de ofertas vi en tiktok una promoción muy buena para ser precisos en papas queens la promoción constaba en un salchimix que es como una salchipapa pero en cono a 9 soles 90 y en el tiktok decía que era los jueves he venido para comprobar a ver qué tal es en tamaño y en sabor no me llamó mucho la atención así que he venido a ver cómo me va con esta aventura bueno amigos antes de comenzar con el vídeo quiero agradecer a todas las personas que se van suscribiendo y a las personas que están dejando sus comentarios y sus likes de verdad estoy muy agradecido con todos ustedes ya saben que siempre al inicio del vídeo va a aparecer sus comentarios por aquí por aquí por todos lados muy agradecido con todos ustedes ahora si arrancamos con el vídeo vamos a comprar dos promociones que es el día de hoy por lo que veo a ti tiene más promociones aquí es una carta en variedad y grande estas son las novedades que he visto que me llamaron la atención porque lo vi en tiktok en realidad crema sea quiero que tú golf y ají aquí está todo lo que va a ir incluido y aquí están las salsas una cosa que nos da es un aparato que vibra cuando ya está el pedido esto va a comenzar a vibrar me dice cuánto me salió todo he pedido las promociones una promoción está 9 90 que es el salchimix y la otra promoción está 14 90 que es el salchipollo en total me salió 24 con 80 y lo bueno es que ya viene con refresco incluido esto está genial en realidad ayuda un montón ya no tengo que comprar refresco aparte también quería preguntarte esta promoción de aquí es solamente los jueves para todos los días y la que está al otro lado que es la de 14 estado promociones o sea de lunes a viernes esto también sábado estas promociones son la de salchimix de lunes a viernes y el salchipollo que está 14 90 veces de lunes a domingo dos promociones buenas para el precio está muy bien ahora vamos a esperar a ver cómo es la cantidad no justo comenzó a vibrar aquí vamos a recoger el pedido este es el papa queen vamos a ver cómo nos va con este pedido lo que sí quería mostrarles era que todo lo que va en la comida lo que va hasta aquí las salsas todo lo demás y ahí podemos ver que hay más ofertas me llama mucho la atención yo siempre he venido a este centro comercial pero en realidad nunca me había lo clásico kfc pizza hut o el papa young pero no me había percatado del papa queens o de repente no lo he visto porque es muy nuevo pero todo lo que veo en sus productos se ven interesantes este pedido mira este era la curiosidad este es el salchipollo se ve buenazo y este es el salchimix lo voy a llevar a mi mesa y ahí le voy a vamos a ver de forma detallada en qué consiste todo lo que es el cono la comida aquí muy bien amigos ya llegó lo que es el salchipollo este es el chipollo es el que nos cuesta 14 soles 90 consta de papas lo que es el hot dog y el trozo de pollo son trocitos pequeños de pollo aquí abajo está la bebida y aquí está el sorbete en el cual nosotros vamos a tomar la bebida estoy tocándolo y la verdad que el refresco está helado está fresquito para el momento este me costó 14.90 y el otro este de aquí es el salchimix que consta de papas y lo que es el hot dog y la bebida abajo este me costó 9.90 una proporción podríamos decir visualmente se ve bien pero como casi un cono va a ir bajando pues no ahora si gente lo que vamos a hacer es comer probar llegó el momento de probar primero lo que vamos a hacer como éste es el salchimix está así lo mismo vamos a probar la parte del pollo es un trozo regular a pequeño vamos a probarlo y qué rico se siente rico vamos con la papita está calientito que ricos cuando la papa recién nos sacan se siente muy bien de verdad el hasta el momento lo que es el salchimix está muy rico está muy bueno y este aderezo del pollo no lo había degustado en otro en por ejemplo en el kfc o en el papayón tienes aderezo especial diferente me ha gustado está muy bueno muy bueno voy a probar el otro el salchimix bueno vamos a probar el salchimix lo que quiero probar es el hot dog en el otro en el otro no lo había probado en realidad este va a ser un vídeo corto porque la promoción lo vi rápido y en una vinimos a aprovecharnos o justo cayó jueves pero me dijo la novedad de que la promoción en realidad está todos los días ya ustedes lo han visto y han escuchado ahora sí vamos a probar y la verdad que las cremitas también que rico y me metí un ají y como pica y que bien ahora yo como le dije la bebida se siente fría vamos a ver qué bebida es porque en realidad no me dijeron no me preguntaron ni qué quieres o sea la misma esto es muy bien con su propia bebida y yo no pregunte tampoco que voy a probar vamos a descubrirlo ahora está bien gente porque es de chicha morada y puedo sentir el sabor del limón no he metido limoncito no es por nada pero esta promo está buena 9.90 te tomas tu papitas y tu hot dog una satchipapa yo creo que 9.90 por esto de acá está bien pagada la crema lo es todo la banda comiendo bueno tuvimos problemas técnicos le eché mucho ají a lo que es este la comida y me olvidé que estaba acá con mi hija así que he tenido que comprarle su porción de nuggets porque pueda comer tranquila también y su chicha porque se lo había acabado todo ahí está le compramos sus nuggets para que pueda comer tranquila y está contenta verdad hija muy bien lo que sí fue ahí en lo que es este local de papero interesante me costó 12.90 porque 10.90 están los cinco nuggets con la papita y dos soles por la chicha y la chicha es un vaso regular grande bueno ahora sí voy a seguir comiendo porque me queda medias algo que no les he dicho es que el ají está poderoso este ají de aquí está poderoso está súper poderoso y con un montón y pica fuerte bueno como ustedes lo pueden ver es algo simple en la papa y el hot dog clásico de las salchipapas pero el sabor me ha sorprendido 9.90 creo que está bien pagado y la chicha está rica se siente el sabor del limón y se mantiene fresca carla está comiendo su salchipollo carlata que aprovecha y come su salchipollo no ha invitado pero el niño no bueno amigos voy a terminar de comer acá y terminando les diré mis apreciaciones finales nos vemos y acá mi hijita me está invitando para probar para mi vídeo dice para el vídeo me ha invitado para el vídeo está suave creo que en esta oportunidad le ha faltado cocinar un poquito más un poquito más está como que al punto exacto su papita está rica gracias hija ahora sí come tranquila bueno más que todo esto es como un pequeño blog porque hemos aprovechado en salir lo vimos vimos este vi el anuncio en tiktok de la promoción me llamó la atención y decidí salir en familia y aprovechado un ratito de distracción es bueno y mejor es compartir así con con la familia con las personas que más amas así que estamos aquí felices disfrutando de la comida muy bien amigos miren estoy siendo sumamente sincero con ustedes hasta este el hondo la profundidad como ustedes pueden ver no es muy hondo hasta casi por encima en sí esto es para picar es para picar no te va a llenar no te va a llenar es para picar pero bueno es para quitarte el gusto he venido por la promoción y he querido enseñarles no bueno amigos ya terminamos de comer y la verdad la promo de 9 90 me ha gustado la salchipapa ya hemos visto que la cantidad es poca no no podemos exigir más para ser sinceros pero para quitar el gusto y para ver esta novedad decidí venir a grabar y no estoy inconforme estoy bien porque me ha gustado me ha gustado el ají y las cremas me ha gustado las papas el hot dog y de lo que provee del del pollo también estaba muy rico tiene un sabor especial a no había probado este este sabor en el kfc ni en papayón tiene su aderezo como lo han aderezado desde otra manera y en su toque así que está bien y lo importante es que he visto otras promociones he visto más promociones tiene una carta muy variada eso quiere decir que voy a volver para grabar cada una de estas promociones que tienen porque tiene más todavía y tiene de alitos así que para la otra voy a volver a grabar acá porque creo que está siendo convirtiéndose en un buen punto así que amenazó con volver espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy nosotros la grabación no lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes repito espero que les haya gustado y nos estamos viendo en un próximo vídeo cuídense mucho y que dios los bendiga hasta luego